Hola, estamos en Minecraft Bedrock y hoy os voy a enseñar otro método nuevo de duplicación que he encontrado por ahí, es uno de los más rápidos que existen. ¿Por qué tengo tantas partículas, tío? Hay un beacon por aquí molestando, lo voy a quitar. Este método es un tanto especial porque comparado con el anterior es muchísimo más rápido y funciona en Bedrock en todas las versiones actuales. Literalmente tardáis un segundo en duplicar cualquier ítem que queráis, es una locura este método. Lo único que vamos a necesitar es un beacon y el ítem que queremos duplicar, en este caso un diamante. Pero antes vamos a hacer un paso previo para que este truco funcione en Windows 10, ya que este truco solo funcionará si tienes la interfaz de móvil, pero eso es muy sencillo. Para hacer este truco en Windows 10 tenemos que irnos a Settings, a las opciones del juego, a Video y tenemos que irnos hacia abajo, donde pone UI Profile, que esto es básicamente el perfil de la HUD, es la interfaz del juego. Tenemos que clicar y poner Pocket, es decir, la versión de móvil. Una vez hecho esto, podemos coger un ítem y abrir el beacon. Y ahora tan solo tendríamos que clicar todo el rato en este ítem y se duplicaría, pero hay un paso muy importante, ya que si yo hago clic aquí no va a funcionar. Para que esto funcione en Windows 10 necesitáis utilizar cualquier dispositivo táctil. Si no tenéis un dispositivo táctil no podréis hacer este truco en Windows 10, pero hay una forma de hacerlo sin este dispositivo. Y es pasando el mundo de Windows 10 a vuestro móvil y hacerlo desde el móvil que sí es táctil. Y si no os convence esta idea os dejo por aquí la otra forma de duplicar que funciona en cualquier versión y no necesitáis nada más que vuestro Minecraft. Pero como estáis viendo esta forma es muy rápida y lo podéis hacer con cualquier ítem, es una locura. Pero nada, haz clic aquí si quieres ver la otra forma de duplicar y dale clic a mi carita para suscribirte, amigo. Y si conoces un método mejor que este, déjame en los comentarios, guapo. ¡Adiós!